Bueno, Octavio Stoppa, gran partido para comenzar esta segunda parte y me imagino que contento por lo individual y lo colectivo. Sí, obviamente. Fue un partido peleado, tuvimos los 13 de ahí, 26, 24, todos partidos, muy duro. En cuanto a la persona, contento, contento, porque las cosas se hicieron y en cuanto al equipo, cuando funcionamos todos juntos, somos un gran equipo y bueno, las cosas se hicieron, pero bien. El segundo set fue lo mejor, ¿no? Donde bajaron el porcentaje de error, sobre todo, y pudieron sumar una importante diferencia. Se notó en el marcador. Sí, sí. Como decís vos, el primero, tanto como el tercero, tuvimos un poco el margen de error. Cuando pudimos bajar el margen de error, más que todo en el saque, agarramos, sí, se notó a la diferencia y terminamos 25, 14, 25, 16. Bueno, ahora se viene Rowin, que acaba de perder en la otra cancha con Pellegrini. Bueno, me imagino que empezar de esta manera ayuda a encargar el segundo partido de otra forma. Sí, sí, obviamente. Empezamos bien, espero que siga en la rancha y que estemos todos con la cabeza antes, todavía falta mucho. Ahora de tarde nos tenemos que juntar, pero estoy viendo tres equipos y nada, es lo mejor para nosotros. Felicitaciones y suerte por lo que viene. Muchas gracias.